Están pagando esas represarias. Un arresto considerado un golpe contra la libertad de prensa en Guatemala. Pues allanaron la casa, estuvieron en la casa unas cuatro o cinco horas, no se dan el celular de mi mujer o mi hijo de la ciudad. No tengo idea de qué se trata. En la noche del viernes, el periodista José Rubén Zamora fue detenido por las autoridades guatemaltecas en medio de un proceso por presunto lavado de dinero. Crítico con el gobierno de Alejandro Yamatei, el comunicador ya había anunciado que el gobierno estaba fabricando un caso para encarcelarle. Este sábado Zamora se declaró en huelga de hambre y denunció su captura como una conspiración y un caso de persecución política. Para los defensores de derechos humanos, la detención del periodista supone una alarma más contra las libertades en la nación centroamericana. Todo ese contexto es alarmante. Ya las personas defensas de derechos humanos y los periodistas son los más vulnerables actualmente. No lo digo solo yo como Procurador de Derechos Humanos, lo hizo también la CDH en su informe, el Parlamento Europeo, el Departamento de Estados Unidos. Entonces, esta voz de alerta es importante que los guatemaltecos y la comunidad internacional estemos atentos a cómo se desarrolla. Horas más tarde, en entrevista con la agencia AFP, el Procurador de los Derechos Humanos alarmó que la situación de los derechos en Guatemala es cada vez más parecida a la de Nicaragua. Yo no quisiera ser fatalista, ojalá que no tenga boca de profeta, pero pienso que podemos estar como una Nicaragua, como un Daniel Ortega que se empodera, quien participa, quien no, criminalizar a los opositores y todo eso. Entonces, tenemos que estar muy expectantes de eso. Rubén Zamora lleva tiempo denunciando que el gobierno de Jean Matei tenga en sus filas a personas señaladas de ser corruptas por parte de Estados Unidos. Tras su detención, el reportero continúa la espera de que el juez dirima su situación judicial.